Ahí sí que nos ponen los logotipos El partido que está a punto de comenzar El mapa que es Mirage Se escucha ya ruido Esto que arranca Astralis que defiende Existence que ataca Cuidado la Teknen en Anox Y Dibais que ya está mirando desde viejo fondo Se tira, empieza a avanzar Intentando ser agresivo La bomba que la lleva en la espalda a Flipping Cuidado que ya hay tres jugadores de Existence Preparados para entrar por medio Cuidado que pillan fuera de posición a Dibais Lo deja muy tocado Lanzar a Flas a la escalera Es el Anox el que llega nuevamente Lo anza el humo hacia Nexo Y bueno, sin 9x ahí Bala, bala, bala Se vuelve a esconderse ya el primero sin 9x Qué destino Se tiene que esconder Llegan ya los demás por corte Otro más para Carrigan Esto ya se cae en 5 para 3 Sigue disparando Carrigan Doble que ya para él El triple kill es para Carrigan Cuidado, solo queda Flipping A dos de vida está Carrigan Y cierra sin 9x 1-0 Paquito y Manolo Decíamos antes Que a lo mejor era la zona por entrar Han demostrado que Están tranquilos Pero tienen ganas Mira Carrigan Haciendo sus cosas Y bueno, muy buena ronda Por parte de Astralis Una pena Que si estén No haya conseguido ese kill En 6-9x En Carrigan rápido Ahí veamos la repetición Vaya 3 tortas De señorito Carrigan Y eco forzada Que hace la de siempre Ya de existence 3-2-50 2-9x Y D-Vice Que ya lo tenemos asomando Ese Astor El que está esperando para salir D-Vice Que va a empezar ya a verlos entre el humo Suelta de spray Consigue matar al primero K-NMT Se lleva Un casco Y se queda ya 25 Sale al apoyo Cargando Buscando el doble kill Y lo encuentra Solo quedan ya Blastinho Y Flipping Blastinho con uno Con la T-9 Sigue mirando viejo Pasa de largo por Nexo La bomba que la lleva Flipping Y a ver que intentan Porque vuelve a salir Su terreno Vuelve a mirar medio Le pega una torta Otro de los jugadores Ya de astrales Y Dupli A su posición preferida Si no está ahí Está en la esquina de cueva Eso es Bueno está Chino X con el primero Vamos a ver Que Flipping Si consigue hacer algo de daño Si consigue quitar algún arma Que sería ideal Y 4 para 1 Se antoja difícil Que pueda hacer Si se antoja esto Bastante difícil 4 para 1 Flipping Que batalla Dupli Y muere Finalmente a manos De SIM-9X 2-0 Astrales 2-0 Astrales Ahora Fuleco Ahora Existen Y bueno Vamos a ver La primera de armas Deberían ir a A Glocks No deberían comprar Ni P2-50 Y en la siguiente Ya a ver 3 FAMAS 2 Semi-4 En el armamento De Astrales Y en Anox Que ya lo vemos avanzando Corriendo hacia B Parece que van a intentar El clásico Rus B Directos a plantar Y al intentar sacar Dinero extra Para la siguiente ronda Sí, sí A eso van a ir Vamos a ver Que plantean Vemos que están dirigiendo B Hay un humo Van a esperar Y vamos a ver Si al menos consiguen plantar Para poder ir En más condiciones Óptimas En la primera Armas Porque si no Vemos que van a tener Con 5 AK No van a coger La WP En ningún momento En esa ronda Y ojo a esa piña Que como la tire Puede hacer muchísimo daño En cuanto vea Los jugadores de Existen No dudarán En hacerlo Ahí vemos Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Pues mira 2 para Sino X Eso sí Dibais que ya ha muerto Sigue con el spray Entre el humo De la incendiaria Dejaba tocado a Flipping Le cae una bala Sino X Y queda 70 Ahora sí que mata ya Flipping Quedan 2 Otro más para Sino X Cuidado que lleva 4 Solo que ya esto Sale por medio Para Dubri 3-0 Astralis 3-0 Astralis Primera ronda de armas Vamos a ver Que plantea Existen Cogerán 5 AK Y de momento que ves Se está atrancantando Si bien es cierto Que no era Fuleko Sin mayor importancia Sin mayor incidencia Y ahora sí que Ronda importante para ellos Vamos a ver Hasta donde pueden llegar 5 AK en ataque Se siguen dirigiendo B Dejan ahí Hordeando Base por algún posible avance En cueva Y ojo a la agresiva Cuidado Blastinho Junto a Astor Caen las cegadoras Van a intentar tomar ya medio Van a empezar ya verán los jugadores De Astralis Uno para Dubri Otro para Cajón Otro para Cajón Doble kill Y cuidado NMT Vaya pincho Vaya pincho de NMT 3 para 2 La ventaja Sigue teniendo el Astralis La flash de Sin 9x Hacia medio Localiza NMT Se lo lleva Ya solo queda flipping Y muere a manos De Sin 9x 4-0 Astralis Sigue mandando Astralis sigue mandando Blastinho se lo lía Lo de medio Ese posible avance Ha tenido ahí Que no le ha dado Muy bien Astralis Luego sí que Es cierto que NMT Casi lo arregla Con ese Con ese pinchó Pero bueno 4-0 Tocará hacer una eco No hay que perder Los ánimos Vemos que compra el chaleco Tanto Blastinho Como flipping Y vamos a ver Ojito que la del P Ya lleva Lleváis Se siguen dirigiendo A B De momento no quieren Entrar por Cueva Vamos a ver Que tal le sale ahora Si al menos Consigue plantar O incluso dar un susto Porque vemos que está Muy solo Chip Y lo vemos Que está avanzando Mucho Eso va a dar tiempo A que llegue el apoyo Con el cardigan Estallan corta Está bastante cerca Pero cuidado Con la posición Del jugador de Astralis Suelta el incendio Y al fondo Aquí deberían salir E intentar comer Pues nada Al primero Ya se lo lleva Sin UX Cae Astor Spray de Sib Blastinho Que mataba en Anox Oh Soy compis Oye Esas cosas no hay que hacerlas 4-1 Y le cae finalmente La bala A través de cardigan 5-0 Astralis 5-0 Astralis Volver a comprar Existe Vamos a ver si coges A blp Así que Blastinho Y Astor Ya sabemos que este es El lado malo del mapa Hay que ponerse nerviosos Y vamos a ver si Se puede hacer algo Vamos a ver que han comprado Me enseñan A blp en Astor Vamos a ver si puede hacer Algo Algo de daño Astralis Y ojito Que se van a encontrar Tanto Astor Como Device Y Device Es que le da en la pierna Astor Lo dejó a 18 Parece que va a intentar El ataque Existen ya en la zona Están 3 preparados Para salir por Cueva Duplic Ya les está esperando Detrás de la primera caja Vamos a ver Un minuto y medio Lo que queda Astor que va a intentar Salir por Palacio Con el AWP Recordamos que está 18 Únicamente le cae Encendiano Duplic Tiene que salir Se lleva al primero Ya lo puede con el segundo Muy rápido Estuvo Blastinja en el trade Esperando desde Cajón Mata uno Doble para Cajón Queda Blastinja y Flipping Triple para Cajón Vaya torta Solo queda Flipping Vamos a ver Tiene localizado Ibai Pero sale Carrigan Y se lo llevó 6-0 Astralis 6-0 Astralis Muy bien Carrigan Cubriendo a Device Muy bien Cubriendo a Ades Sobre todo desde la posición De Neo Y bueno 6-0 Podrá comprar si quiere Akash O vamos a ver si fuerza Si no está por forzar Con alguna Galil Compra Akash 2-10-9 Y bueno Vamos a ver Que plantea ahora Están algo atascados En ataque Pero es lo que tiene Trabando contra uno Mejor del mundo Y tampoco hay que darle Mucha más importancia Que esa Vemos que se dirigen a B Quedan holdeando en Cueva Por si acá Blastinho se queda a medio Para ver que no les haga lo otro Lo de la ronda anterior Y ojo que Que está avanzando el chip Y si tienen suerte Y lo matan Tienen B abierto Desde luego Está jugando muy defensivo Sin UX A intentar coger información Y ya lo vemos Se cuela ahí entre el humo Device que mientras tanto Mata en MT Ya esto en 5 para 4 La ventaja Astralis Doble para Device Cargan Que retrocede Blastinho Que se queda por la zona De las cajas de medio Dupri Que mata a Nanox Otro para Divice Solo queda Flapen Se queda en esa esquinita Debajo de Viejo El solo contra los 5 Recoge Saka Bueno Todavía no saben Donde se encuentra Va a empezar a abrir ángulo Otro para Divice Otro jugo 7-0 Astralis 7-0 Astralis Dominando con puño de hierro De momento Este inicio de mapa Se ríen Caras alegres En el equipo danés Bueno Así que volver a comprar Con contundencia Existen Vamos a ver si Blastinho La lleva la WP Pues si Ah vale Están comprando ahora Vemos esas sacas Y vamos a ver Ahora se dirigen a B Volven a dejar a alguien Holdeando Cueva Para que no avance nadie Blastinho Que sigue en medio Holdeando Que no avance Tampoco nadie Y Carrigan Que parece que sí Que tiene ganas Dejarán aquí en medio Por Divice Que se tira a su terreno Muera a manos de NMT Está subiendo las escaleras Lanza la piña Carrigan Hacia la zona de medio 5-4 La ventaja tiene Existence Ahú Que rota Mira la zona de Cueva Y sigue esperando Cambio También de sitio Cuidado Blastinho Mata a Carrigan 5-3 Aumenta la ventaja Para X6 Vamos a ver En que bomba Acaban Tiene toda pinta Que van a B Y cuidado Que ya rota A Astralis DuPri que llega Lanza la Flash Hacia la zona de corta Se cuela ya por supermercado Localizado Bala Bala Intentando matar A Castillo Ahí se lo llevan Vuelta el Spray Cuidado de Astor Que mata sin un X No sabe de dónde le dan A DuPri Muera manos de Nanox 4-1 Esto va a ser la primera ronda De X6 Esto debe ser la primera ronda X6 Cajun que sigue avanzando Mira la esquina La de la izquierda La de la derecha Bomba plantada Y Cajun se va a guardar Debería desaguardar Va a intentar quitar kill Tiene 8.000 10.000 Tiene dinero de sobra Va a intentar sacar Algun O sea quitar armas Si es posible Y ahí se va a quedar Para algún éxito Y primera ronda de X6 Muy bien en MT En el Sentry Kill Y luego han entrado Muy bien B Y lo han hecho muy bien En la entrada por corta Lo han hecho muy 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 bien X6 Ahora En MT ya lo adelantamos Como jugador clave Y así se está eligiendo Localizado Cajun Se lo lleva Y Astor 7-1 Se confirma la ronda de X6 Y ahora ya volverán A comprar unos y otros Vamos ya con la novena ronda Del partido Vamos a ver si empieza ya Carbura de System Ha hecho muy buena ronda Flipping dando instrucciones Astor con esa WP De Ibaiz que lleva la misma Tenía dinero para comprar Ojito Las 3B de Astralis De Ibaiz con el AWP Y ahí ha visto a alguien Al pasar saltando yo creo De Ibaiz que le está esperando De Astor que asoma y Astor que muere Entra Sino X Se tira por Blastiño Y lo dejó tocado Pero no lo mató Falla el disparo Dibes cuidado la piña A volar Blastiño Y otro más para Ibaiz Ya no puede con el MT Triple kill para Ibaiz Carga que tampoco puede con Flipping 2 para 2 Llegan ya los apoyos Al menos uno por supermercado En MT que hace primer fake Mirando la puerta Así que se dispone ya A plantar dando espalda Cuidado Bueno pues Dupri se come esa piña Se queda 50 Llegando por corta Cajun le da la torta Flipping Esperando el MT Al de corta Sabe que tiene otro más En supermercado 1 para 2 En MT contra Dupri Contra Cajun Asoma En MT mata al primero Cuida el 1 para 2 Se convierte en 1 para 1 En MT asoma Oh que torta En MT Vaya 1 para 2 Que bueno es este chico 7 a 2 Segunda ronda de Xistence Que buena el MT Ya habíamos hablado de él Que bueno es Y que manera de levantar la ronda Increíble El joven jugador de Xistence Madre mía Que rondaza se ha marcado el señor MT Vaya dos tortas Que bueno es este chico Si, si Vaya dos tortas Enormes Se irá pudiendo comprar Astralis Y ahora si Astor le gana el duelo A Demais Cuidado Xistence Que se están empezando A meter en el partido Te lo he dicho Que es un equipo De emociones Y Astralis está empezando A entender el motivo 5 para 4 Cajun desde Palacio Mata al primero Dupri que mata a NBT Ese Astor El que gaza también a Cajun 3 para 3 Otra vez igual Ha entrando ya Flipping por Nexo Escucha Paso Sabe de uno cerca Y se la pega Dupri 3 para 2 Vamos que esto es La ronda de existence Flipping que vuelve a Pusar otro detrás Y ya no puede con Carrigan Si 9x llega por TT Matar primero Ya solo queda Astor Cuidado la piña No Coge la bomba Lemore le estamos dando Sustastralis Y vamos Estamos en el partido A Bungot Efectivamente 8-2 El problema Si hemos plantado Pero el bono Al Garete Ahora no debe de haber El bono Al Garete Porque también piensa Que la primera ronda Que se ha ganado Han quedado pocos vivos 2 o 3 Además era eco Pero en la segunda La de NMT Ha quedado el solo Muchas armas que se perdieron Y cuidado con la economía Si cuidado con la economía Pero bueno Vamos a ver si les da por comprar TechNine Hemos visto que con la LP Es cuanto más redito Han sacado a las rondas Y lo ha dicho Van a hacer una de TechNine Y comprar bien luego Así que bastante inteligente Damos parte de Flippin Sus chicos Y vemos que vuelven a intentar Hacer algo en B Con Flippin lurcando en medio Efectivamente Sin 9x Que lanza ahí ese humo En pasillo de B El humo también de Flippin Ahora sobre viejo TechNine Se los 5 jugadores de Existence Y sin 9x Que lo tenemos esperando Que va a tener mucho Haleo en B Que ya reclama la presencia De Carrigan Para que a base de saltos Sea el que ve Que la encendiaria Lanza la flash de botón derecho Sin 9x Cuidado con esa flash Se lleva el primero Se lleva el segundo Ya no puede con el tercero Llegan los apoyos El spray de Carrigan Para matar a uno Ojo que saca la pistola Vale para matar a Flippin Y con Enanox Ya no puede 3 para 1 Enanox Que tiene arma Y tiene una AK Flash de botón derecho Desde la pierna Mejores y buenas manos de Divice 9x2 Astralis Astralis ahora sí que sí Que comprará Existe Vamos a ver si Con esa del EPN Astor Que parece que le está viendo Bastante bien en las rondas Que la lleva Puede hacer algo de daño Astralis Y hasta es que de momento Se está mostrando A pesar de que están Con Riendos y tal Bastante solventes Que lo esperado ¿No God? Sí a ver Al principio sí Ahora El plan de existence Está siendo Lo que hemos comentado Al principio Intentar explotar Las debilidades Que habitualmente Son las posiciones De SIP 9x Y de Carrigan Pero no están pudiendo Ahora Bueno pues Entrando nuevamente Por medio Hacia Conector El spray es de Dupree Y en MT Que está a 23 ya Dupree aguantando En la esquina Tiene las 20 balas Entra a la vuelta Acá la cegadora Se ha equivocado Se ha metido En jugular Vale Noble kill para Carrigan Otro para Divice Sigue esperando Dupree Que salga alguien por Nexo Que le dan ya Flipin y en MT En esta ronda Ya la número 12 Otro para Dupree Dupree se casi mal A sacar la pistola Tiene que dar el casco bien Vaya torta 10-2 Astralis Menuda tortaza de Dupree 10-2 Astralis Vamos a tener que hacer otra eco Esto cada vez está más complicado Hay que meter en unas cuantas rondas más Pero bueno Es que Astralis son muy buenos Efectivamente Astralis son muy muy buenos Y toca hacer de nuevo eco Cerándonos ya al cambio de bando En Anox Que ya llega con esa P25 Hacia la bomba de A Van a intentar Entrar con una flash directos A plantar Y Divice que ya ha visto algo de jaleo en medio Con el AWP Esperando que le vuelvan a piquear Y ahí lo vemos Como asoma Se va a volver a esconder Sigue mirando No tiene prisa Incendia Y hacia subterráneo Y ahora sí Ya salen por Cueva El Vecano Que mata a su compañero Dupree El que consigue matar a Yastor Otro para cajón Carrikan Que se apunta a Diver Sierra 11-2 Astralis 11-2 Astralis Volver a comprar Así que Akas Full Vamos a ver si podemos meter Estas dos rondas que quedan Porque Porque vamos Esto Esto está complicando cada vez más Ahora ya sí Ya hay Akas Ya hay armas Humor flashes Ya un poquito de todo en existence Y vamos a ver Que intentan plantear Ya acercándonos A ronda número 15 Estamos en la 14 ahora mismo AWP en cajón AWP en device Bueno Cuidado con eso Plastiño Que llega ya por La zona de medio Retrocede De device Se ha quedado ya 48 El joven jugador español Dispara el humo de device No cuela La piña que la tiene preparada Carrikan Que quiere hacer el fuego cruzado No se le están colando ya por nexo A algunos de los jugadores españoles Carrikan Que consigue matar al primero Le cara a la incendiaria Se quedaba la incendiaria Sí, sí, sí Es un grande Carrikan 5 para 4 Plastiño 8 de vida Ojo con eso Y parece que van a quedar cabrenados Pero lo tienen realmente difícil Vamos a ver si sacan algo Uff, que torta de Cajón Y Carrikan que consigue matarle a Blastiño Queda ya solo de Nanox Para Cajón 12-2 Astralis Entonces Astralis última ronda La primera mitad Y de momento Astralis Poniendo un partido muy serio Y de difícil solución para Asisten Mal negocio Bueno, todavía tenemos que defender Gaby Metemos la tercera pipas Y estamos ahí Sí, estamos ahí Luego la cuarta y está hecho No, digo la tercera de esta parte Luego metemos pipas Y está ganado O por lo menos estamos dentro El humo Que no ha llegado bien Ha ganado en el marco de abajo Y parece que Existen con ese humo Intentaba hacer un bite en medio Para intentar acabar saliendo La Flash Que la tiene ya preparada Dupree Se la guarda para más adelante Subiendo y bajando por las escaleritas Esperando que se lance ya esa Flash D-Vice que mira medio por si acaso Cuidado con la posición de Dupree No es una escopeta Pero cuidado Suelta el spray No puede con ninguno Llega ya Va por el cajón Con el AWP Falla, primer disparo D-Vice si que no falla Cae D-Vice Ahora sí, el segundo es para cajón Otro más para cajón Doble kill Va a volver a intentarlo El estándar de otra vez Va el disparo sobre el deconector Que bien se mueve Pero no puede ya con el MT Dos para dos Carrigan desde jungla Esperando Y si no hay que ir Que se mete ahí en CT Carrigan aguantando desde jungla También la bomba que está caída Y Flipping que se va a dar la vuelta Va a asomar desde el corte Ahora el MT Que lo obligan a salir Y acabó cazando Carrigan Se incendía Y hizo mucho daño Se cuela ya por el viejo Flipping Creo que ha escuchado el paso Carrigan Ha escuchado el paso Carrigan Se lleva el kill 13-2 a Astralis 13-2 a Astralis Malas noticias para los intereses de System Están jugando muy bien los daneses No quieren verse sorprendidos Como ha hecho Llevo con dignitas Y difícil papeleta Pero bueno Vamos ahora al lado bueno DCT Defender Metemos pipas Y... Esto está hecho Estamos dentro Pipas, la primera de armas Y estamos dentro Veamos ahí la repetición De la jugada de la última ronda En Anox Que ya se encuentra preparado Se escucha la cuenta atrás Para que arranque ya la segunda parte Ronda de pistolas Defender a Existence Ataca a Astralis ¿Qué harán pistolas a Astralis? Son muy de A Son muy de A Vamos a ver Vamos a ver Qué plantea Existence Qué va a llevar de Fuse Si llevan algún humo Es importante A ver si lo enseñan ya Esto es la realización No somos nosotros Ahora ya tenemos imagen Duprik entra ya por medio Se va con la C4 por A Y en Anox que asoma por corta Una bala le dura Cajun No necesita más 5 para 4 Duprik va a comer a Blastino Desde jungla Consigue matarlo finalmente Esto ya es un 4 para 4 Tocado Que se queda en MT Carrigan con la Glock Desde debajo de escaleras Asoma a Duprik Que mata a Astor Con la USP que ha robado Ya no puede con Anox Está haciendo cosas raras Como el otro día Contra Flipside Que no entendíamos muy bien Que pretendían Uy qué bala de Vice Está haciendo cosas raras 3 para 2 Yo no entiendo La pistola de Astralis No las entiendo Ya está Ya Bueno 2 para 3 Ventaja para Astralis Ahora mismo Bomba plantada Quedan en MT Y Flipping No tienen de Fuse Eso sí Y Duprik Que se debería llevar Raya en MT Cuidado En MT A dos de vida Aguantando Falla esos disparos Tiene ya que recargar Vemos allá Los jugadores De Astralis Concentrados Sale ya en MT Mira la ventana Mira corta Va a tener que hacer Un primer fake Así lo hace Falla el disparo Ya le tienen controlado Y muere La mano se cargan 14-12 Pistolas Astralis Pistolas Astralis Más problemas Hay que meterla en TIEC Sea como sea Pero la verdad que Que problemas Tampoco hay que tenerlo muy en cuenta esto Hasta si lo hemos comentado en la previa Uno de los mejores equipos del mundo Así que este partido Simplemente era Para aprender Y Soltarse un poquito Los nervios Para quitarse los nervios Efectivamente Y pensar ya En otras metas Pero bueno Esto todavía no está perdido 14-2 Eagles En Blastinho Y Astor 5-7 En MT Y en Anox Flipping que va con la P250 Empiezan a moverse Ya camino de la bomba de A Los jugadores de Astralis Esperando que se marche Según Mocarrigan Que sale por medio No ha visto aún a nadie Aunque cuidado con la agresiva Muere a manos de NMT 5 para 4 Flipping que avanza también Buscando ya la Gali Y le cargan Y eso se lo toman Como el call De Oye Que entramos ya Por la bomba de A Donde solo aguanten Anox ya desde Balcón Un par de balas Y muere a manos de Cajón Que se va a tirar ya Escalera Sefrae Doble para Cajón Sigue avanzando Divais de momento También con la UMP45 Doble para Dupré Y ya Únicamente queda Blastinho Está localizado en jungla Cuidado que hay menos tocados Pues nada Si no me quiere decir que no 15-2 3 de matchpoints Para Astralis 13 más point Para Astralis Y bueno Está difícil Está bastante Bastante complicado De levantar Se escuchan ya los pasos Posible última ronda 3 5-7 Dos Eagles En existence Vemos Dos Gali Tres sacas En Astralis Y la bomba Que la lleva De momento sin 9x Pero vemos a los jugadores de Astralis Dos A Dos B A ver donde generan la ventaja Y a partir de ahí Irse con la bomba Aunque parece que Va más decidida finalmente Hacia A Mientras Cajón Que ya llega por la zona de B Le casa cegadora No ve nada Ahora sí que asoma Divice Que está por Jueva Y consigue matar a NMT Ya está en ventaja Astralis 5 para 4 Divice Que falla Y en el salto Sigue mirando Escalas Por ser que te sube Flipping Y consigue matar a Cajón Divice con la atravesada Toca ligeramente a uno de sus rivales No lo mata Para el humo Y hacia Anexo Piñas incendiarias De todo En la zona de jungla Y con Héctor Bomba plantada Divice Que sigue esperando El pase Tienen que ir al retake Ya los jugadores españoles Divice que sigue esperando Cae Carrigan Espray de Divice Consigue matar a Flipping Dos A 3 para 3 Se da la vuelta Dupri con Blastillo Cuenta el Espray Dupri Doble para Dupri Ya solo queda en Anox Lanza la Flar Dupri Está en escalera En Anox Se da la vuelta Para evitar muy bien Efectos a Cegadora Mirando en punto Bala a bala Llegan ya los apoyos También está Sino X preparado Y se lleva el kill 16 a 2 Astralis se lleva la victoria Es que pierde su primera vida Pierde su primera vida Una pena Pero bueno Ya lo decíamos Un gran equipo Astralis Equipo y partido para crecer Para verlo de primera mano Lo que es esto Y bueno Tiene dos vidas Ya vendrán partidos mejores Y seguro que existe Que gana alguno Sí Habrán aprendido mucho De este partido Ahí vemos los saludos Todo muy cordial Como es de esperar Y bueno Sabemos que el próximo partido Lo va a disputar Bexed El rival Lo vamos a conocer ahora En cuanto le hagan La entrevista por los partidos Algunos de los jugadores De Astralis Vamos a ver A quién es Antes fue a Dupri Sí Pues parece que va a ser De Vais A Carrigan Ha ido el árbitro Le he dicho algo a Carrigan Pero No sé que sería lo que quería Pues parece que va a ser De Vais Vale Sí Está por ahí Ya preparado De Vais Y esperando Para que empiece a hablar Ya Señor OJ Bjork El presentador Del evento No son feas Las camasetas de Astralis Y como creo que esto va a tocar Y creo que Creo que lo sé Como es va a tocar Pero primero Quiero decir Quiero preguntarles Yo les entrevisté Beforehand Y le dijeron Que algunos de nuestros jugadores Los jugadores Los jugadores Los jugadores Los jugadores Los jugadores Los jugadores ¿Qué puedo decir? Que tuvimos algunos de los jugadores Y eso funcionó No uno de los jugadores No uno de los jugadores Hoy no dirá algo malo De ti haciendo eso Así que el próximo jugador Obviamente como victor Aquí tienes que elegir El próximo jugador Ahora Ahora Me refiero a selección Y tienes que elegir Vex Hablando Teève No Nivés Me jegos Voy a esa Es vais a wähler Dignitas Ya Es que es ahora que relató Ya Pero vamos a elegir Dignitas D парas ете Del passado ¿Voy quer Д небольшas bạn? Hay un warrjet Era una banda Hoy E Si Dignitas Las matode Ada La posibilidad De segunda SeOU Guar Lo ha justificado Divais por la alianza que tienen, dice, ¿en qué te basa? La intención que tenemos es que si ganan este partido, elijan que jueguen otra vez FNVAS, que se vayan restando vidas entre ellos. Entonces por eso el motivo de la lección de que jueguen dignitas contra Bexed ahora mismo. Bastante inteligente por su parte, siendo así. A priori debería ganar dignitas a Bexed. Y ya forzar otro FNVAS, a FNVAS le supone que tiene que jugar bastante en serio, porque por perder otra vida le puede suponer que está entre la vida y la muerte. Sí, de luego. FNVAS ya está con una vida menos, pero vamos, no nos adelantemos tampoco a los acontecimientos. El primer partido que vamos a tener antes de llegar a eso será ese Bexed contra dignitas, que será dentro de unos minutos, que esperemos que sigáis aquí acompañándonos. Hasta ahora.